Alma, escucha esta canción de mi ardiente fantasía Esa voz del corazón que siempre repite Mi amor de mi vida Mi amor duro, vuelvo a olvidar La ilusión de mi vida Sangrando muere mi corazón Por incurable herida Quise ofrecerte un día todo mi amor No pude realizar lo que porque Pues era pobre y no podía Pasarte mía como soñé Mía, yo te forjé en mi fantasía Porque en tus labios yo quería Besar la sancia de mi amor Mía, sigue siendo en mi fantasía Y será de tu amor cien por aire Mañana lo mismo que adoro Mi vida el destino cambia y vengo a ofrecerte El inmenso caudas de mi amor Como siempre ardiente no lo rechace ¿Por qué no lo haces? No lo haces abrenme tu corazón Porque no encuentro alivio a mi dolor Solo en tu boca, si fueras mía Calmar podría Mía, miseria, miseria, amor Mía, yo te forjé en mi fantasía Porque en tus labios yo quería Beber la sancia de mi amor Mía, sigue siendo en mi fantasía Y será de tu amor cien por aire Mañana lo mismo que adoro Mañana lo mismo que adoro Gracias.